Para este cheesecake con cajeta vamos a necesitar para la base, dos barras de mantequilla suavizada, cada barra de 90 gramos dos huevos, una cucharadita de sal, tres tazas de harina de trigo, media taza de leche y harina la cantidad necesaria para espolvorear para el relleno, dos paquetes de queso crema, cada uno de 190 gramos media lata de leche condensada, media taza de cajeta y tres huevos ya estamos ahí con los ingredientes, vamos a empezar primero con la base de voladísima señora, yo voy batiendo aquí nuestra mantequilla que nada más la vamos a batir hasta cremada, hasta que se vea suavecita cada barra de 90 gramos, es una barrita de las que seguramente tenemos en casa así es que vamos a empezar a batirlas hasta que se esté ya suavecita hasta que esté con la constancia de crema y voy a agregar los huevos mientras yo les voy recordando señora que se le fue algún ingrediente no se me preocupe porque podemos ver los ingredientes y el modo de preparación paso a paso en la página www.chefarapaula.com así es que no se me angustien, ahí lo va a poder encontrar vamos a ponerle una pizquita de sal nada más para que realce el sabor de lo dulce y vamos a ir agregando aquí ya la harina intercalada con la leche vamos a ir poniendo poco a poco la harina y un poco de leche hasta que se acaben estos ingredientes vamos a acabar con la harina ahí está listo, ya pusimos la harina, ya pusimos toda la leche ya tenemos una masita que ya se integró perfectamente vamos a esparcir un poco más de harina aquí nada más en la mesa para que podamos trabajarla con mayor facilidad y vamos a extenderla con un rodillo vamos a quitarla acuérdense que del medio para abajo, del medio para arriba del medio para un lado, del medio para el otro tratando de ejercer la misma presión ¿para qué? para que nos quede parejo nuestra masa así es que ya está lista, vamos ahora a enrollarlo aquí en nuestro rodillo para pasarlo a nuestro refractario aquí tenemos un refractario previamente engrasado y enharinado y ahora sí vamos a cubrir nuestro refractario con nuestra masa cortamos el exceso por supuesto de las orillas y ya está lista entonces para rellenar con nuestro relleno de queso y cajeta que vamos ahorita a preparar vamos a poner aquí en nuestra batidora está listo quitamos el exceso vamos aquí nada más a pasar el rodillo en la parte de encima si no pueden con el rodillo entonces nada más con un cuchillo es muy sencillo ahí está listo cortamos las orillas que no alcanzó a cubrir el rodillo para que quede parejito y ahora sí vamos aquí a reservar nuestro refractario y vamos a cremar el queso crema aquí en la batidora un recipiente limpio que aquí ya tenemos vamos a empezar a batir y vamos a agregar la leche condensada que tenemos aquí lista los huevos y la cajeta únicamente la vamos a agregar a la mitad de la mezcla no a toda la mezcla sino únicamente a la mitad de la mezcla ahorita lo van a ver como vamos a incorporar los huevos a que se haga una mezcla homogénea vamos a subir un poquito la velocidad ya se incorporó perfectamente vamos a apagar esto y la mitad de esta mezcla la vamos a poner directamente aquí encima de nuestra base así es que nada más con ayuda de una espátula para que veamos si todo está perfectamente incorporado vamos a poner la mitad de esta mezcla aquí y la otra mitad la vamos a guardar aquí en este recipiente en el bowl del batidor porque vamos a incorporar la cajeta así es que vamos ahora a añadir la cajeta que tengo aquí lista va a ser el mismo procedimiento como si fuera marmoleado de hecho en la parte de adentro de este pie queda marmoleado queda súper súper rico y de vista queda maravilloso porque en la parte de adentro queda marmoleado en la parte de afuera se ve la cajeta se ve oscurito así es que vamos a regresar a la batidora para que se incorpore perfectamente bien la cajeta y encima podamos verter esta mezcla de cajeta este de verdad es una delicia y es diferente tiene su toque mexicano por la cajeta que por supuesto es típica de Celaya ya tenemos aquí nuestra mezcla de cajeta que ya se incorporó perfectamente bien y ahora sí vamos a cubrir nuestra mezcla con esta mezcla de cajeta ahorita van a ver unos poquito de grumitos por cuestión de tiempo aquí en el programa pero ustedes en casa intenten batir hasta que vean que ya se incorporó todo perfectamente bien así es que vamos a cubrir con esta mezcla de cajeta en la parte de arriba ahí vean que cubra todo híjole es una delicia este cheesecake de verdad es una delicia ahí está listo aunque no cubra todo con eso es más que suficiente porque lo que voy a hacer es con un tenedor empezar a jugar y empezar a hacer movimientos circulares de esta forma tratando de que quede marmoleado aunque en la parte de arriba seguramente se le ñora se le va a subir un poco más la cajeta pero de esta forma estamos marmoleando de esta forma con movimientos circulares estamos combinando la parte de la base de queso blanca con la base de cajeta que pusimos en la parte de arriba me lo voy a llevar al horno 180 grados centígrados horno precalentado por favor ahora sí horno precalentado 180 grados centígrados durante 55 minutos o hasta que nuestro palillo salga seco en ese momento ya está listo este pie y ahora sí nos vamos directo a la mesa de presentación así es que acompáñenos cada vez más y ahora sí les tenemos aquí 2 1 1 9 5